Sinceramente pensaba que con el vlog postpartido el derbi estaría finiquitado, pero no, tenemos novedades muy, muy, muy salseantes, así que dejad todos un like o si no romperé con vosotros relaciones institucionales, avisados estáis. ¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, un vlog diferente, especial, ¿por qué? Pues porque hay un salseo a un nivel ya superior, ¿vale? Ya no hablamos de salseos entre youtubers, ya no hablamos de que yo me caliento un poco, no, o sea, hablamos de que el Oviedo se ha ardido muy fuertemente y el Sporting ha contestado. Antes de nada, antes de meternos en materia, tengo que deciros que es un vídeo que creo que me va a salir un pelín largo y justo antes de empezar, para los que no sepáis de qué va el palo, os tengo que leer un texto, ¿vale? Es una nota que sacó el Real Oviedo exponiendo todo, básicamente todo lo que no le gustó del día del derbi, aparte de perder, hubo más cosas que no le gustaron y entonces pues sacaron una nota en la que ellos lo explican a su manera. Os la voy a leer, os la pondré de fondo y luego lo que haré será leer la contestación del Sporting e ir dando mi opinión punto por punto. Son unos cuantos puntos, hay bastantes al seo, hay bastantes cosas que al principio os parecerán de una manera y después os parecerán de otra, pero también me gustaría que vosotros abajo, en la caja de opinión, en la caja de comentarios, pues, oye, dejáis ahí vuestros puntos de vista. Venga, os leo rápidamente el comunicado azul y ahora vamos a responderle. Real Oviedo, representado en su Consejo de Administración y ampliado a sus empleados, quiere manifestar su profundo rechazo a la situación, prolongada en el tiempo, que nuestra entidad y nuestra afición han padecido y están padeciendo en los últimos tiempos. En primer lugar y en referencia a los hechos ocurridos ayer en la previa del partido ante el Real Sporting de Gijón en el Molinón, queremos manifestar lo siguiente. Nos sentimos orgullosos, una vez más, de nuestra afición, que ha hecho gala en los cuatro derbys ante el Sporting de las dos últimas temporadas, tanto de local como de visitante, de un comportamiento ejemplar, sin causar ni un solo incidente. Nuestros aficionados han dado muestra incansablemente de un saber estar digno de admiración a pesar del trato, en ocasiones como ayer, arbitrario y discriminatorio. No se puede consentir que 1.200 personas se encuentren en condiciones de sin unas mínimas condiciones sanitarias, con dos cuartos de baño a utilizar durante cinco horas y sin acceso, una parte de ellos, a bebidas, comida o cualquier otro tipo de sustento. Los cacheos realizados por la seguridad privada del Real Sporting de Gijón y no por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado fueron completamente excesivos, obligando a algunos de nuestros aficionados a quedarse sin ropa. Mujeres en ropa interior. Mientras en otros lugares del mismo estadio de El Molinón se permitía, sin sanción alguna, la exhibición de carteles pancartas con palabras como «Fuck Oviedo» o «Puta Oviedo» que infringen deliberadamente la normativa vigente. Comentamos y rechazamos también el trato dispensado por parte de la seguridad privada del Real Sporting de Gijón en el momento del acceso de las personas acompañantes de la directiva, mujeres y niños, así como de otros miembros de nuestra directiva y trabajadores del club, agradeciendo la eficaz intervención de los cuerpos de seguridad del Estado y del coordinador policial del Oviedo que permitió que la situación se solventase sin incidentes. Recordemos que el Real Oviedo siempre ha cumplido con las exigencias marcadas por la Liga en el acceso y control de los aficionados visitantes, permitiendo en muchos casos el acceso de elementos de animación y pancartas que cumplen con la normativa vigente, porque entendemos que esa es la esencia del fútbol que todos queremos y hemos dispensado un trato que no consideramos en ningún caso correspondido. Por este motivo mostramos públicamente y lo haremos llegar en forma de informe elaborado nuestro profundo malestar y rechazo, instando a la Liga a que compruebe las condiciones mínimas exigibles en las zonas de afición visitante de los clubes que conforman la competición y solicitando a su vez un trato igualatorio y respetuoso para los aficionados de todos los equipos, sea cual sea el campo al que se desplace. De la misma manera, las relaciones institucionales con el Real Sporting de Gijón, que hasta este momento han sido correctas, se interrumpirán de hora en adelante hasta certificar que nuestros aficionados, como parte de la institución que son, reciben un trato respetuoso, justo y acorde con el que merecen y con el que sus seguidores recibieron el Carlos Tartiere. Además, el relobido transmite a la Liga y lo hará de forma escrita y privada su hartazgo con determinadas situaciones que consideramos arbitrarias, injustas y que se han producido de forma reiterada con nuestra afición y nuestra entidad. Situaciones desagradables y sujetas a la decisión unilateral sin supervisión alguna de miembros de clubes como fue el caso de la UD Extremadura, provocaron que aficionados que realizaban su viaje organizado y comunicado al club visitante en los canales correctos por parte de nuestro departamento de seguridad terminasen con nuestros seguidores sin poder acceder al estadio y sin explicación alguna por parte del club local que se negó a venderles las entradas pactadas con anterioridad. Al relobido se le abrió un expediente disciplinario por los hechos acontecidos en dicho partido, a pesar de ser el club visitante y no local, con las competencias que ello supone para ambos. Nuestra entidad lamenta que el criterio para las propuestas de sanción y los expedientes disciplinarios no sean equitativos para todos, poniendo como por ejemplo el caso más reciente que se producía hace tan solo unos meses y al que nos acabamos de referir. Han existido situaciones trasladadas en su momento de manera privada y formal a los estamentos competentes de la liga que también nos han causado profundo malestar tanto al club como a nuestra afición, poniendo como ejemplo unas declaraciones que se referían a nuestros supuestos incidentes nunca ocurridos y según se afirmaba, protagonizados por nuestros aficionados en el último partido ante el Sporting de Gijón en el Carlos Tartiere. De la misma manera hemos sentido en algunas ocasiones, como ayer mismo trasladamos a las instancias competentes en el asunto, un trato poco equitativo en lo que al trato público respecta por parte de estamentos de la misma competición, en este caso la Fundación La Liga, con la que colaboramos activamente y cuya labor nos despierta una profunda admiración. La publicación realizada hoy en sus RRSS, retirada posteriormente y referente al partido del pasado domingo, es propia del perfil de un club y no de una entidad que representa los valores de todos los clubes de la competición y que aboga por el fair play. Un hecho puntual que no debería tener mayor repercusión, pero que alimenta la sensación que en estas líneas estamos trasladando de manera formal y ante la cual solo pedimos un trato igualatorio y respetuoso, como cualquier otro club de la competición. Todo lo anterior expuesto y en señal de protesta pacífica y silenciosa, los integrantes del Real Oviedo encabezados por el Consejo de Administración no ocuparemos nuestros lugares del Estadio Carlos Tartier hasta el minuto 12 del partido del próximo domingo ante el Real Club Deportivo de La Coruña. Agradeceremos profundamente el apoyo de esta medida a los aficionados que lo entiendan conveniente y expresamos nuestro deseo de que sea secundada por todos los que sentimos al Real Oviedo. La lucha contra la injusticia debe ser de todos y al igual que nunca hemos abandonado a nuestro equipo, necesitamos que ahora más que nunca estéis con nosotros, afición, y pelear juntos, pase lo que pase, por aquello en lo que creemos. Finalmente, el Consejo de Administración, respaldado por el accionista de referencia, así como todos aquellos que componemos el Real Oviedo, declaramos públicamente nuestro convencimiento de que, a pesar de los errores que hayamos podido cometer o las diferencias de criterio que pudieran darse y que entendemos que siempre existirán, nuestra afición entenderá las consecuencias que de nuestras palabras, hechos o falta de ellos puedan producirse de hora en adelante. Pero se sentirán orgullosos de que, al igual que ellos, luchemos por encima de todo para lograr el respeto que nuestra historia, nuestro presente y nuestro club se merecen. Vale, una vez ya estéis en situación, una vez que ya sabéis qué es lo que denuncia, qué es lo que no le ha gustado al Real Oviedo, voy a leeros la contestación del Sporting para que vosotros compareis, contrastéis y saquéis vuestras propias opiniones de lo que ellos denuncian y de lo que es la realidad, ¿de acuerdo? Porque claro, si tu rol es una parte, piensas que, vamos, ir al molinón a el domingo fue, no sé, poco más, sé, un campo de concentración, la gente allí muriendo de hambre, de sed, meándose encima, una cosa de locos. Pero ahora os voy a leer punto por punto, letra por letra, todo lo que escribió el Sporting, así que empezamos. El Real Sporting, como club organizador del encuentro disputado el pasado domingo, entre nuestra primera plantilla y la del Real Oviedo, ya sabéis, primera plantilla, no el Brrr, no el Brrr, eh, la primera plantilla, no el Brrr, se limitó a cumplir exhaustivamente con las normas que al efecto establece la Liga Nacional de Fútbol Profesional y la Ley contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, las clásicas leyes que ponen a los equipos que, alto, primer paréntesis, y conste que antes de meterme en materia, tengo que decir que yo no estoy de acuerdo en tener que tirar 8 horas de un día, ¿vale?, para ir a un partido a 28 kilómetros, ni tener que estar 3 horas antes del partido y 2 horas después del partido, ¿vale?, ni tener que no poder llevar siquiera una camiseta que ponga, yo que sé, anti-hobidista o anti-esportismista, ¿sabes lo que te digo?, estoy en contra de eso, pero partamos de la base de que hay unas leyes y que nos tenemos que joder todos, mientras que esto no cambie, nos tenemos que joder todos, ¿vale?, y es lo que hay, así que vamos a pasar por ese punto, ¿vale?, que ahí ya podemos estar todos de acuerdo en una cosa o en otra, pero vamos a pasar por ese punto, que hay unas leyes y que ahora mismo, pues hay que joderse y hay que cumplirles, ¿vale?, así que sigo. Esta ley es la que faculta a la Comisión Permanente de la Comisión Antiviolencia para declarar un encuentro de fútbol como de alto riesgo, como sucedió en el mismo, ¿vale?, partido Sporting, obviado, alto riesgo, igual que fue el obviado Sporting, ¿vale?, la declaración de alto riesgo conlleva, como debería saber cualquier club, por muy poco que lleve en el fútbol profesional, esto me parece una auténtica sacada, ¿vale?, es la primera en plan de collejina, ¿vale?, en plan de mira Obedín, va a darte una colleja, ¿vale?, para que vayas espabilando, para que sepas cómo va la movida, ¿vale?, o sea, un toque sutil de, te van a caer, esta es la primera, te van a caer fuerte, ¿vale?, porque dijiste tonterías, te van a caer fuerte, toma, como cuando un padre paga un hijo así, en plan de no digas tonterías guaje, punk, y pagas un cachetín, vamos a corregirte un poco, fue la primera, la correctiva, seguimos. La obligación del organizador de reforzar las medidas de seguridad y los cacheos para el estricto cumplimiento de las prohibiciones existentes, aumentando no sólo el dispositivo privado, sino el de las fuerzas públicas de seguridad, todo ello debido a la rivalidad deportiva de carácter especial o los precedentes que existan entre las aficiones rivales, ¿vale? Hablamos del tema de las leyes que hay que utilizar en los casos de partidos de alto riesgo, lo que hablábamos, llegar antes, escoltados, autobuses, pim pam, pim pam, pim pam, ¿vale? Si algún aficionado lleva consigo elementos prohibidos, le han de ser retirados, y si los lleva como prenda de vestir, han de ser combinados a su retirada, ¿vale? O sea, que tú lleves algo que dentro de esa ley no está permitido, te lo quitan. ¿Que lo lleves de ropa? Pues no lo habéis llevado de ropa, porque sabes de sobra lo que se puede llevar y lo que no se puede llevar, ¿vale? Porque hasta ahí somos todos muy listos. O sea, no hace falta saber que si lleves una camiseta a Gijón, de puta Gijón, en ese derbi, no te van a dejar pasarla. Al igual que si le habéis agobiado, que a gente quitaron y, eh, sudaderes no, pero bufandes, yo quitar bufandes, en obvio, ¿vale? Entramos en uno de los temas más salseantes y que más se cebó la prensa con él, que es la chavala que entró en sujetador, ¿vale? Vamos con ello. Qué casualidad que la mujer a la que se alude en el comunicado sea un alto cargo de Aparo. Aparo es la Asociación de Peñas Asturianas del Real Oviedo o algo así, puede ser, no tengo ni idea cómo son las siglas, pero más o menos debe ser así. La cual fue invitada a cambiarse en los baños del estadio por la seguridad privada del club declinando dicho oferta, que es el vídeo, que visteis todos, que sale una pava diciendo, mira, vete a quitarlo al baño, no sé qué, no sé cuánto. Cuando pones una camiseta del revés puede haber dos opciones. La primera, que vas sobado, que no te das cuenta, que te la pones al revés y de tú, hostia, esto está mal, la quites y la pones bien. O la segunda, que quieres ocultar algo que no se vea a simple vista y que luego ya, una vez dentro del campo, pues cuando ve eso, te metes en el baño, pum pum, la pones bien y vaciles de lo que quieras vacilar, ¿vale? Yo creo que son las dos opciones. Luego el vídeo está por ahí para ver, yo no lo tengo, pero está por ahí para ver. Unas notas, que no, que no sé qué, que no sé cuánto, que mira, tengo que entrar en sujetador, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues oye, ¿será que no tenéis camisetas del Oviedo? ¿Será que, si vas con una camiseta del Oviedo, ya sea de Adidas, o ya sea de las antiguas, o de las más modernas, o de la que queráis, con lo guapos que son las camisetas de Adidas del Oviedo, pues fíjate tú que el seguro que la tenías y olvidó se te ponía y pusiste una al revés. Vaya, hombre. Total, seguimos, seguimos porque se siguen quejando de cosas, así que voy a seguir leyendo el comunicado. El Real Oviedo desplazó cuatro personas de seguridad más su coordinador y ni antes, ni durante, ni después del partido se nos hace observación alguna sobre cualquier tipo de anomalía o queja, ni desde la zona de los aficionados visitantes, ni desde la UCO, donde estaba ubicado el coordinador de seguridad del Real Oviedo. O sea, llegaron unas notas del Oviedo allí, antes del partido, entraron por allí y dijeron, vamos a ver cómo está esto, boom, boom. Nadie se quejó de nada, nadie dijo que no había baños, ni que no había... Nadie dijo nada. Son del Oviedo, eh, los que van ahí. Son del Oviedo. Cuatro, eh. Cuatro personas de seguridad, del Oviedo, ¿vale? Y ninguno dijo nada. Venga. La apertura de puertas se realiza dos horas y 45 minutos antes de la hora del encuentro, con dos puertas de acceso exclusivas para la afición visitante y se habilitan, asimismo con carácter exclusivo para ellos, dos zonas con baños y bares. La puerta 6 en la parte de abajo y la 6 bis a nivel de grada, con un total de 22 baños o cabinas individuales y cuatro metros de urinarios, ¿vale? Los míticos meaderos de pie de toda la puta vida, bueno. Con la entrada de los seis primeros autocars de aficionados, pongamos que 6x5 sean 300 aficionados, ¿vale? Pongamos 50 aficionados por autobús, 6x5, 30. 300 aficionados que entraron, ¿no? Con la entrada de los seis primeros autocars de aficionados visitantes se inutilizan y destrozan por estos seis cabinas nada más acceder, viéndonos obligados a retirar por seguridad a la encargada de los mismos, a la chorba que estaría allí en el baño, y establecer un dispositivo de seguridad, de lo que tomó buena nota el director de Integralidad y Seguridad de la Liga presente en el encuentro, ¿vale? O sea, entraron unos tíos ya antes del partido y reventaron unos cuantos baños. Entonces, evidentemente, tienen que poner un dispositivo de seguridad para lo que sea, pues yo qué sé, por si hay alguna fuga de agua, o por si hay alguna tubería suelta, o yo qué sé, ¿qué cojones pasaría? Y tienen que inhabilitar unos baños. Luego se quejen de que no hay baños, ¿vale? Dicen que no hay baños, pero si llegas y los revientes, pues digo yo que será una cosa un poco lógica. Si tú llegas, revientas los baños y es normal que te quedes sin baños. Hasta donde yo sé, ¿eh? Dicho director de Integralidad y Seguridad, ni el director del partido desplazado por la liga, ni las seis personas para control de accesos ajenas al club tomaron nota de incidencia alguna de las expuestas en el comunicado del Real Oviedo. Por cierto, el dispositivo de seguridad previsto para el derbi del pasado domingo es exactamente igual al dispuesto en el derbi disputado en la temporada anterior. Sin embargo, como vale más una imagen que mil palabras, una vez terminada esta intervención vamos a facilitar el acceso a todos ustedes a la zona en cuestión para que puedan dar fiel de desmole. Bueno, esto fue que a los de la prensa que estaban ahí los dejaron pasar. Yo pues os pondré por aquí ahora mismo la imagen de cómo quedaron los baños y cómo quedó la grada y demás, ¿vale? Para que veáis, ¿vale? Para que lo veáis, para que lo veáis. En los destrozos que van a presenciar no solo presionan las cadenas destrozadas y puertas rotas, sino también las más de 100 butacas arrancadas o inutilizadas. Son las butacas que habitualmente utilizan los niños invitados de colegios, de todas turias y jamás fueron objeto de desperfecto alguno en lo que va de temporada por ninguna otra afición visitante. O sea, pensad que por aquí, por ejemplo, pasó el Deport, ¿vale? O sea, y el Deport, no nos llevamos especialmente bien con el Deport y no reventaron los baños ni reventaron nada, ¿vale? Entonces, bueno, y son donde eso, donde como normalmente en segunda no hay mucha afición visitante que viaje, pues a esos sitios que son para los visitantes se los dan a los guajes de colegios para que vayan allí a ver el fútbol, ¿vale? O sea, no creo yo que un guaje te reviente un asiento. Más que nada porque igual está el profesor Daló y Clau y un galletazo que lo deja seco, pero bueno. Vamos al tema de que dijeron que no había para comprar bebida y demás, ¿vale? Entramos a ello. Durante todo el encuentro se dispensó servicio de bares en las dos zonas habilitadas. Como dato que les facilitamos, se consumieron en el encuentro 483 botellas de agua, quedando no obstante, un sobrante no requerido por los aficionados del Oviedo de 348 unidades. Todo ello sin contar el servicio de 4 mochileros con bebidas para aquellos aficionados que no querían bajar a la zona baja. Servicio adicional en esta temporada. Son unos pavos que van con la mochila y ven palomites y coca cola y demás. O sea, están diciendo que no pueden comprar bebida, que pasaron al infame, que casi muerren allí de sed y la de Dios, pero hay vídeos de El Peña tirando botellas de agua desde dentro y aparte, están diciendo aquí, que básicamente sobraron 348 botellas de agua que no se gastaron, ¿vale? Y los mochileros seguramente sobran así algo más de comer. Yo cuando fui al Tartiere teníamos lo mismo, una zona de baños y una zona de gal. Y es lo que hay. Y bueno, ponte tú allí en el bar de aquel a comprar algo, que de hecho volaba todo. Quedaron allí más pelados que peladín. Pero bueno, no te vas a quejar porque cuando tienes un poco de cerebro dices tú, hostia, partido de noche, 9 menos cuarto de la noche, voy a comer pronto, pues no sé, igual llevo un bocadillo. Y un bocadillo, ya te digo yo, que en el control de seguridad no te lo van a quitar, un bocadillo. Pues llévalos al fútbol, los bocadillos, mientras no lleves dentro una bengala, metes dentro los bocadillos, o sea, lo que te digo. Pero un bocadillo nadie te va a quitar de ahí. Claro, que si no te da la cabeza para llevar un bocadillo y luego te quejes de que pases fame, pues escucha, el mundo no te ha hecho para ser tan tuntu, ¿eh? En todas las reuniones mantenidas en la delegación del gobierno con asistencia de representantes del Oviedo, se acuerda y ordena que el autobús con familiares y amigos, porque la directiva ya había comido en el molinón, haría su entrada por la puerta cero y una vez llegan al estadio se dirigen a la puerta del garaje sin autorización alguna y con decisión propia, provocando un incidente entre los coordinadores de seguridad, simple y llanamente por no cumplírselo dictado por la delegación del gobierno. Con posterioridad a dicho suceso, el coordinador del Oviedo se disculpó personalmente con el personal de seguridad por la actuación en la puerta del parking. Básicamente, tú dices, mira, hermano, crean con vosotros, que sean familia, bla, 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 entran por la puerta cero. No, no, allí lo que pasó es que llegaron los dos autobuses en plan despliegue de los Axioman y llegó el autobús de Oviedo con los jugadores, lo metió de culo y tú imagínate que está aparcando el autobús de Oviedo y de repente te lleguen, pues ponte eso, 30, 40 personas que quieren entrar por la puerta del garaje y tú y es el de seguridad y te dicen, a ti nadie te dijo que por ahí iban a entrar otras 40 personas. Tú por tus cojones morenos en un partido de alto riesgo no dejes entrar ahí ni adiós. Solo te digo porque tú vete a saber esos 40 quiénes son, quiénes sois vosotros, cracks. ¿Qué puedo dejar aquí entrar a quien quiera? O sea, ellos tenían que entrar por la puerta cero, por su chulería y por sus cojones tuvieron que entrar por ahí. Al final los dejaron entrar y el pavo del Oviedo pidió perdón por ello, ¿vale? El pavo, aún así, cogen y en el comunicado del Oviedo dicen que se les trató de manera mala y que no los dejaron entrar por tal... espectacular. Vamos un poco más con el tema salseante, ¿vale? Vamos con el tema de la... de la decisión unilateral del Real Oviedo. El Real Sporting lamenta profundamente la decisión unilateral del Real Oviedo de romper relaciones institucionales, que hasta la fecha y al menos en estos dos años que hemos compartido categoría deportiva no solo han sido correctas, sino muy cordiales. De ahí la sorpresa, por no haber tenido noticia alguna ni queja al respecto, hasta la emisión de este comunicado impropio de un club de la categoría del Real Oviedo. No se puede acusar primero y preguntar después. O sea, el Oviedo, en vez de coger y pegar un toque y decir, oye, vamos a ver, ¿no nos gustó esto, 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 esto? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? No, no. Tomad por culo. Yo saco un comunicado, tiro ahí toda la mierda y aquí luego ya cuando te la mecha prendía y a punto de reventar toda la dinamita, que se busque la vida de quien pueda. ¿Sabes lo que te digo? Esos son, pues, cosas que se viene llamando, ¿eh? Un buen diálogo. Un buen diálogo entre, joder, cuando tienes un nivel muy alto, tío... Claro, ¿cómo te vas a rebajar hablar con los aldeanos? Joder, es que parecemos gilipollas. Como quiera que es una decisión unilateral e injustificada a nuestro entender por parte del Real Oviedo, no podemos más que respetar su decisión y esperar que rectifiquen la misma igualmente de forma unilateral, por el bien de fútbol, de sus aficionados y de toda Asturias. Quizás el desconocimiento real de los hechos les haya llevado a tomar una decisión apresurada que se podía haber evitado de haberla compartido previamente. Bueno, pues eso. A lo mejor ellos se dejaron guiar por ciertas personas que les dijeron, oye, sacar un comunicado, denunciar esto, 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 esto... Y, pues, oye, los que mandaron en el Oviedo dijeron, aquí no hacemos caso. A estos lo preguntamos al Sporting, pues no, hacemos caso a estos, que son los que tuvieron allí, son los que lo vivieron, cago en la puta nuestra afición, ey, ey, hermano, tú de pecho. Pero el Sporting va a continuar cumpliendo exhaustivamente la ley, dejando a un lado los comportamientos radicales y porofos, pues su historia y traición le impidan actuar de otra manera. Y es lo que hay, ahora mismo estamos jodidísimos, ¿por culpa de qué? Es que en el Molinón, vienen estos protestantes, en el Molinón se sacó una pancarta de ánimo a cuando lo del guaje estilo de Yulen, se sacó una pancarta y la mandó a quitar la seguridad porque incumplía, no sé qué coño de ley de esta que inventó el Tebas, y no se puede tener ahí. Y hubo que quitarla, o sea, si hubo que quitar una pancarta para lo de Yulen, ¿sabes qué te digo? Que repito, que no estoy de acuerdo con que haya estés enormes tan sumamente gilipollas, como lo de cuando, yo que sé, marcaban un gol y levantaban la camiseta y era para dedicarlo, yo que sé, a alguien que había muerto, o a alguien que iba a tener un fío, yo que sé, cualquier pija de estés que no trajese nada raro, pues eso, yo que sé, tío, me prestaba a ver cuando levantaba la camiseta y lo iban a celebrar, pues ahora llamaría para el jugador, ¿vale? Pues son leyes de mierda que sacó aquí tu tío y ya lo que hay. Agradecer el comportamiento ejemplar a la afición del Real Sporting, que ha sabido estar a la altura de un partido como el disputado el pasado domingo, así como el comportamiento correcto de la gran mayoría de la afición visitante que hizo en el evento una fiesta de Asturias. Pues sí, ¿vale? O sea, el partido tuvo guay y el ambiente fue de la hostia. El morir no tuvo un nivel muy alto, el tío. Agradecer igualmente a todos los trabajadores del club, fuerzas de seguridad privada, fuerzas y cuerpos de seguridad públicas, el esfuerzo realizado para que, de dicho, encuentro transcurriera sin incidente alguno. Perfecto. Y para terminar, citar uno de los valores que tanto indicamos a nuestros jóvenes en mareo. Ganar fortalece tu amor propio y te hace fuerte de cara al próximo desafío. Perder nos recuerda que debemos ser humildes y reconocer la superioridad de otros, los errores cometidos y aprender de ello. Todo el esportinguismo está ya pensando en su próximo desafío, que no es otro que el partido a disputar frente al Málaga. Por último, felicitar al Real Oviedo en su 93 cumpleaños. Puxa Sporting y me parece un final de nota espectacular. Lo primero, dando una lección de humildad con ese lema que se utiliza en mareo y lo segundo, felicitando a Oviedo por el 93 aniversario, que justamente es hoy. O sea, me parece espectacular. Me parece una nota espectacular. Perfecta. Coste. Yo ya sabéis que lo de Fernández no lo llevo, pero hay que reconocer que lo que fue esta nota, lo que fue salir al paso de unas acusaciones super tochas por parte de el Oviedo. Como que la gente que venía aquí al Morinón estaba tratado igual que si fuesen ganado. Me pareció increíble cuando leí eso ayer por la noche. Flipé, dije ¿qué cojones es esto? Me parecieron que se iban al paso de puta madre y que hicieron un papelazo en cuanto a lo que viene siendo esta nota. Sacándoles imágenes y todo. Ahora, ¿qué pasa, chavales? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que si el Oviedo hubiese ganado 0-1, esto hubiese salido? Si hubiesen empatado en ese gol que no anulen a Libra este que hizo falta, hubiese salido este comunicado, ¿seguro? ¿Sí? ¿Vosotros creéis que sí, no? Justamente exactamente en las mismas medias que el año pasado se empataron a unos y se fueron más felices que si hubiesen ganado el Mundialito de Clubes, justamente cuando pierden, no. Ya veo ya. No lo sé, cracks. A mí aquí lo que viene la peña por Twitter diciéndome, ye, que ellos están con este comunicado, que están protestando contra Teo, así contra el fútbol moderno y que van ahí a protestar, no sé qué, y al minuto 12 no va a salir nadie al campo. Yo lo que veo en el subcomunicado, ye, una tirada de piedras exagerada al Sporting, o sea, una tirada de piedras muy tocha, y luego medio camuflado con que están en contra del fútbol moderno, llorando de que está todo el mundo en contra de ellos, que hay decisiones arbitrarias que siempre los perjudican, que no sé qué, que no sé cuánto, y que ahora el domingo que van a estar en el minuto 12, hasta el minuto 12 fuera, que nadie va a salir allí, de los trabajadores y de los directivos y tal. Bueno, me parece bien, me parece nice, me parece top. Así que nada, creo que con este vídeo seguramente sí quedemos ya por finalizado el derbi, ¿vale? Porque, o sea, no creo que pase nada más, no creo que el Oviedo vuelva a sacar otro comunicado, ni que el Sporting simplemente lo dejarán, y ya hasta que nos volvamos a encontrar, si es la temporada que viene, o en los play-offs, o cuando sea, pues volverá el salseo, pero mientras tanto las relaciones institucionales, eh, mira, ¿sabes lo que te digo? Eh, corto contigo, loco. Y nada más, chavales, yo quiero veros en comentarios, a mí esto me parece muy surrealista, o sea, me parece súper surrealista, en plan de, yo como, pues me ganaste y me enfado y rompo contigo, loco, ¿sabes lo que te digo? Como cuando te guaje juegas con algún colega y a lo mejor jugaba mejor que tú o tal, y tú enfadabas y más te habías emperrado pa' casa, pues esto es lo mismo. Y nada, lo demás lo dejo en vuestras manos, ya sabéis, pulgar arriba, porque si no voy a romper relaciones institucionales con todos vosotros, eh, y con los que no os suscribáis, pues más todavía, o sea, si no estás suscrito, vamos, eh, madre mía, madre mía, chaval, te corto el agua en el baño y vas a ir a mear a donde yo te diga. Así que nada, tíos, venga, nos vamos viendo en próximos vídeos, puja Sporting y a por el Málaga que juega el viernes, y como vea mucho amor, me da a mí que vamos a hacer una vídeo de reacción en directo. Así que, ya sabéis, ahí está, en vuestra mano. ¡Chao! Dámelo, somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria, de mí se cuenta de historias donde hay lujuria, el FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón Asturias siente el tacto del estilo campeón, cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón, all in, all in, siente la eterna pasión, hoy juego al Sporting me la suda si me falta Dios. ¡Guaje, guaje, guaje, guaje! ¿Cómo es, tío? ¡Guaje, guaje, 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 guaje! Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón, pero me faltas tú, eterno te llora Gijón, unido por tu fuego, humanidad y profesión, porque no seré uno más del montón especial y amado esto va por ti, amigo, eterno preciado